La historia de un bodhisattva y un rey La historia de un bodhisattva es una de las historias que nos menciona Esta historia es de un bodhisattva llamado Metro Tinsin Metro Tinsin era muy popular, la gente lo quería muchísimo Era un bodhisattva que además daba consejos a las personas Y lo más importante, ellos lo estaban siguiendo y veían los efectos positivos en sus mentes De seguir sus consejos, de seguir sus instrucciones, de copiar su ejemplo Y bueno, tanto fue así que empezó a tener popularidad dentro del reino Y bueno, pues el bodhisattva estaba dando enseñanzas acerca de la realidad De ver como todo es impermanente, de ver la interdependencia Por supuesto, del amor, la compasión, la paciencia Y claro, todo eso a quien no le viene bien Y bueno, además era un gran ser que tenía también clarividencia Y sabía qué decir, cómo decirlo para poder beneficiar a los demás Y a una persona en concreto, cómo poderla ayudar La cuestión es que pues era muy querido en el reino Era muy, muy, muy popular y eso no le gustó mucho al rey El rey se llamaba Pavo Chimpa No le gustó nada saber que ahí había una persona que era más popular que el rey Mucho más querida que el rey Mucho más alabada que el rey Y bueno, la envidia, así es la envidia La envidia es muy destructiva A tal grado que la envidia le da tan, le corroe tan fuerte al rey Pavo Chimpa Que entonces fue a llamar al Bodhisattva Y le dijo que parara Que ya no estuviera por ahí Hablando, enseñando Que dejara de ser popular En pocas palabras Pero claro, el Bodhisattva no estaba en sus manos Que la gente lo estimara, lo quisiera Y claro, pues el rey se dio cuenta de que seguía siendo muy popular Y muy querido por el pueblo Que por eso puso una orden Y hizo que el Bodhisattva Lo sacaran del pueblo Dice, estás Ya no puedes quedarte en este reino Ya tu presencia no es necesitada Quiero que salgas aquí Y bueno, lo exilió Y claro, no era simplemente Vete a otro lugar Y ya está Sino que el rey como veía Que había muchas personas que lo querían Y mucha resistencia De que no, no Pues entonces el rey se puso más estricto Y dijo Si te vuelvo a ver O me entero que estás Por alguna parte del reino Te corto la cabeza Así Como es el rey Bueno, la cuestión es que Ya estaba la orden hecha El mandato Y pues el Bodhisattva se fue al exilio Salió Se fue al bosque Ahí pues No se fue solo Hubo muchas personas que lo siguieron Y mantuvieron esa Esa vida fuera del reino Y que estaban bien Estaban bien Pero el Bodhisattva El Bodhisattva Metro Trinsin Como os había comentado Tenía clarividencia Y sabía Que volver al reino Iba a poder beneficiar Muchos, muchos más seres Que estar ahí Escondidito O A gusto Ahí en el bosque Pero El beneficio que iba a traer Le iba a ser mayor Mayor Que el que lo matara Claro, porque él sabía También claramente Que si iba Al reino Lo iban a matar Pero bueno La cuestión es que Sus discípulos Obviamente Dijeron No, 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 no Por favor, por favor No vaya De vuelta Al reino Que el rey Es muy estricto Y lo mata Y además Pues eso es una negatividad Si pensamos también bien Es una negatividad Muy, muy grave Matar A un Bodhisattva Y el Bodhisattva Metro Trinsen Lo sabía Si el rey Le cortaba la cabeza No tanto por perder La vida a él Sino que El rey iba El rey Iba a matar A un Bodhisattva Y la negatividad Es tremenda Pero el beneficio Era todavía mayor El beneficio Si lo pusiéramos En una balanza Era mucho más grande Que la negatividad Que se podía crear Por parte del rey Es que no tenía comparación Así que Y como los Bodhisattvas Buscan exclusivamente El bienestar De los demás Pues Decidió ir De vuelta Al reino Y bueno Pues durante un tiempo Estuvo enseñando Un poco a escondiditas Pero bueno El rey Tenía espías Por todas partes Y se enteró Que el Bodhisattva Había Vuelto Así que Mandó que lo capturaran Lo capturaron Lo llevaron A la presencia Del rey El rey Le dictó Sentencia Pues bueno Has vuelto Y eso es lo que Iba a suceder Si volvías Tengo que cortar La cabeza Y bueno Pues El Bodhisattva Pues aceptó Lo que le venía Ningún momento Estaba angustiado Preocupado Él sabía que Era lo mejor Y que El haber vuelto Dejó muchas semillas Dejó muchas enseñanzas Y dejó mucho beneficio A muchísimos Muchísimos seres Bueno En el momento En el cual Le cortan la cabeza Al Bodhisattva Salen No sale sangre Sale como Rayos de luz Y un néctar Tan puro Tan puro Tan puro Era brillante Claro El rey Cuando vio eso Se quedó Con la boca abierta Y se dio cuenta En ese momento Que había cometido Un grave error Había Mandado matar A un ser Extraordinario Que él No lo había Por la envidia La envidia Lo cegó A tal grado Que no lo vio Teniéndolo enfrente No lo vio Hasta que Cuando ve Lo extraordinario Que sucede Esos rayos De luz Ese néctar Y el Bodhisattva En ningún momento Angustiado Dio su vida Por los demás Pues claro El rey Se angustió Mucho Pero ya no había Marcha atrás El Bodhisattva Ya había dejado Ese cuerpo Y entonces El rey El rey Se arrepintió Muchísimo 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 De haber cometido Esa negatividad Esta es una historia Que cuenta El propio Buda Es una historia Que de hecho Kisilamsa me dijo Está en el Sutra Que se llama El rey De la concentración Y en este Sutra El mismo Buda Después de haber contado La historia Del rey Pavo Chimpa Y del Bodhisattva Metru Trinshi El Buda dice Yo era ese rey Pavo Chimpa Yo Vidas atrás Mate también Amorizattva Pero se arrepiente Trabaja su mente Y así Trabajando su propia mente Consigue eliminar Todas sus negatividades Y que se lanzan Y dice Es una historia Muy muy buena Y podemos sacar Varias moralejas De ella La primera Es Hay momentos En los cuales Pues sí Muchas veces Pues tenemos que actuar De manera correcta No muchas veces Pero siempre Tenemos que actuar De manera correcta Buscando el bienestar De los demás Principalmente Pero Hay momentos Estos en la vida Que por circunstancias Que suceden Las cosas No son tan Claras De que esto es 100% Correcto A lo mejor Es correcto Y hay mucho beneficio Que van a obtener Los seres Pero hay una pequeña Negatividad Que se comete ¿Qué hacemos? Pues hay que valorar Que es lo que tiene Más peso Y si lo que tiene Más peso Es el beneficio De los seres O incluso De un ser Aunque haya Una negatividad Y la negatividad Sea pequeña Si la balanza Tira mucho más Hacia lo virtuoso Pues entonces Actuar De manera virtuosa Y el ejemplo Que Gisela pone Y que es muy muy claro Es cuando Hay Ves a un Conejo Que sale corriendo Y por detrás Viene el cazador Y lo ves Ves con Con la alarma De fuego Y el cazador Te pregunta ¿Por dónde se fue el conejo? Claro que tú Has visto Dónde está el conejo Sabes dónde está el conejo Has visto Por dónde se escondió Pero obviamente Tienes que pensar O digo una mentira Que es una negatividad O Trato de salvar La vida del Bueno No mentir O salvar la vida Del conejo Pues salvar la vida De un ser Tiene más valor Siempre Y entonces Se dice esa mentira Bueno No sé Pues no sé Pues se fue por allá Para alejar al cazador Y así salvar la vida Del conejo Pues es lo mismo A veces Las cosas son muy claras Y si actuamos Y procuramos Actuar de manera correcta Pero a veces Para hacer un bien mayor Hay que plantearse Arriesgar una negatividad Es complicado Es complicado Porque También eso está mezclado Con emociones aflictivas Pero hay que Entre más conocemos Las enseñanzas Más conocemos Lo que es correcto Pues entonces Tomaremos mejores decisiones Y por otro lado La otra moraleja Que también Es que se lanza Me comentó Es Un Buda Que ahora lo vemos Como un ser perfecto Iluminado Maravilloso Y lo es Escapa de nuestra imaginación Lo maravilloso Extraordinario que es Pero no siempre fue así No, no, no Fue exactamente igual Que nosotros O incluso Cometiendo más negatividades Que nosotros Lo que sucede Es que Él se ha puesto A trabajar Él realmente El Buda Realmente Empezó A trabajar Su mente A Llevar una conducta Correcta Y eso es lo que Poco a poco Lo llevó a alcanzar Ese estado Perfecto Y completo De un Buda Si yo me he quedado Rezagada No es por culpa De nadie Más que la mía Que es Voy más despacito Pero Ya sé Por dónde Tengo que andar Ya sé Cuál es el tipo De conducta A seguir Pues ahora Toca seguirlo Tocárselo Y así poco a poquito También Podremos alcanzar Ese estado Perfecto Y completo De un Buda Con la única Finalidad De poder Beneficiar A los seres De un Buda